¿Quién es Elon Musk? ¿Nos lo puede decir la astrología? En realidad no. Lo que la astrología nos puede decir de una persona son los potenciales y los desafíos que vivirá como alma. La manera en que el individuo utilice estos potenciales depende de su maestría individual. Sin embargo, mirando la posición de los planetas y sus aspectos, podemos ver mucho sobre las energías particulares que crean la geometría esencial de un individuo. Entonces, ¿qué nos dice la astrología de Elon Musk? No tenemos la hora de nacimiento de Elon Musk, entonces me voy a enfocar en los planetas y sus aspectos. Lo primero que vemos de Elon Musk a simple vista, entrevistas, su Twitter, etc., es una energía uraniana muy fuerte, con un toque de sentimentalidad. Efectivamente, la carta natal nos muestra un nombre del signo de cáncer, con su sol conjunción mercurio en cuadratura a urano conjunción lilith en libra. Además, tiene su nodo norte y marte en acuario. Es indudable que nos encontramos con una fuerte energía acuariana, que no solo busca el progreso, sino que además es indispensable para la evolución de su alma. El sol en cáncer nos habla de un espíritu que se expresa desde las emociones. Según la experiencia por las que hayan pasado, y nadie se salva de las que son dolorosas, cáncer tiende a crear una coraza para protegerse a sí mismo. Lo ideal para los que han nacido bajo este signo es ir desarrollando conciencia emocional, algo que les permite saber de lo que deben nutrirse para calmar el hambre afectivo. Por otro lado, si nos aterramos ante las emociones poco placenteras y nos cerramos dentro de nuestra caparazón, la coraza que construimos nos mantiene desnutridos del calor y el afecto que tanto añoramos. De todas maneras, estamos hablando de un hombre muy emotivo y naturalmente afectuoso. La cuadratura entre el sol en cáncer con urano en Libra nos muestra que Elon Musk no soporta que le digan qué hacer. La generación de urano en Libra sabe que para lograr el progreso es necesaria la armonía. Pacifistas por naturaleza tratan de llegar a acuerdos desde la objetividad, teniendo muy en cuenta los derechos de ambas partes. Vienen con ideas poco convencionales, diferente a las de las generaciones precedentes en lo que respecta a la diplomacia, la política, la justicia, la estética. La cuadratura de urano con el sol en cáncer habla de un conflicto interno entre estos valores y la identidad del individuo. El sol en cáncer necesita cariño y cuidado y la cuadratura de urano desde Libra hacia el sol pide relaciones igualitarias, como las de dos amigos. Pero, como digo siempre, la carta natal está en perfecto balance y los aspectos dinámicos, como las cuadraturas, actúan de manera creativa y fomentan el crecimiento. En el caso de Elon Musk, se activa la luna en Virgo. Leidith en Libra intensifica esta dinámica. Con Urano y Lilith en Libra y el Nodo Norte y Marte en Acuario, podemos ver que el sol en cáncer de Elon busca aprender a cuidarse, a nutrirse y a protegerse a sí mismo, algo que lo hace sentir aislado emocionalmente y que probablemente debe haberlo hecho sentir muy solo. Desde el punto de vista álmico, esta experiencia es necesaria para aprender a darse lo que verdaderamente necesita, en vez de proveerse de lo que le da reconocimiento externo. Para que Lilith pueda convertirse en una fuente de sabiduría y poder ancestral, siempre necesitamos honrar las necesidades de nuestra luna, Venus y Marte. En el caso de Elon, su deseo desaforado de balance y relación debe incluir eficiencia, luna en Virgo, comunicación y humor, Venus en Géminis, y darle algo innovador y que rompa con el status quo, Marte en Acuario. Urano también forma una cuadratura con Mercurio en cáncer, aún más estrecha que con el sol. Los contactos entre Mercurio y Urano nos muestran una gran lapidez mental y la capacidad de acceder instantáneamente a información supraconsciente. La cuadratura indica que esta información, la cual puede ser consciente o inconsciente, crea cierto malestar de tanto en tanto, el cual se manifiesta como una descarga emocional repentina. Como ya he mencionado, el nodo norte en Acuario indica que, a nivel evolutivo, Elon Musk ha venido a ser diferente y a desarrollar su individualidad sin importar lo que digan los demás. Marte en Acuario nos muestra que Elon es impulsado por abrir caminos para la innovación y el progreso. Marte hace un trígono con Venus en Géminis. Venus, en el signo de los gemelos, indica un gran placer por lo intelectual, por la comunicación, por las palabras. Y el trígono con Marte en Acuario lo hace, sin duda, promover la libertad de expresión, especialmente la libertad intelectual. Júpiter en Escorpio nos muestra que Elon tiene entre sus saberes una gran profundidad emocional que le permite comprender los mecanismos subconscientes que condicionan el comportamiento humano. Al estar en cuadratura con su Marte en Acuario, su asertividad se intensifica cada vez que es movido a actuar por lo que cree e inicia un viaje emocional que lo sumerge dentro de sus propios abismos internos. Entonces la oposición de Saturno en Géminis a Júpiter se activa y Elon comienza a debatirse entre lo que siente y lo que piensa, algo que le lleva a estudiar e informarse antes de actuar, o al menos es algo que va aprendiendo a hacer a través de la experiencia. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que he visto en la carta natal, Elon Musk es verdaderamente un ser dirigido hacia el progreso, al cual se entrega con placer. Bueno, así que sí, tiene esa energía revolucionaria. Multitasking es algo que Elon disfruta plenamente, Venus en Géminis. En mi opinión, todos somos inteligentes, aunque cada uno tiene una inteligencia específica. Una de las mayores barreras a la inteligencia la crean las inhibiciones emocionales. Vergüenza de hablar, miedo al rechazo… Es obvio que Elon Musk es inteligente. Las inhibiciones emocionales que aún pueda tener significan que aún no hemos visto su inteligencia en todo su potencial. No entiendo muy bien esta pregunta, pero si se refiere a si es una persona humana, podemos decir que es alguien muy afectivo. Está en su potencial, como todo canceriano, incluir a la humanidad en su totalidad, dentro de su corazón. Y bueno, esto es probable que se deba a su Lilith conjunta a Urano en Libra y a su Nodo Norte en Acuario. Elon Musk ha venido a aprender a no depender de la opinión pública. El rechazo que recibe de muchos es, en cierta manera, beneficioso para su propio camino evolutivo. Esto no quiere decir que no lo sufra, especialmente porque es de cáncer. La libertad de expresión es un tema que lo pone. Todo en su carta natal indica que es un defensor de los derechos individuales, especialmente al pensamiento y a la comunicación. Y sobre todo, abogará naturalmente por la libertad intelectual.